Música Música Que bonita pesta de sol Que pasa Rayder, mira donde estamos hoy un Varetto o una pista Estamos en una pista de cal y vamos a darle a tope a los coches esto mirad quién tenemos aquí, tío. Saludos a las peñas de mi canal. Este no, tío, este no, tío. Es un rider herido y viene aquí a partir a tocar, tío. Mirad el casco, el casco se cayó, tío, y vamos a darle gas a tope. Mirad lo que llevamos, tío. Tío, está rayadito, tío. Ahí vamos. Diez cada mona, tío. Bueno, no, tío. La vamos a preparar y le vamos a darle gas, tío. Sí, señor. El soporte para el casco, tío. Otra casca para la GoPro. Y la GoPro, tío. Están por aquí, tío. Una GoPro, guantes y la otra, tío. Ya dije, después tenemos más preparación que nos van a estar aquí. Sí, mi poca. Este ya está más en pulpo, hombre. Qué más deportivo, eh. Cuidado, ¿está ahí, tío, callado? Estoy contento. Juan, mi tío, dile a la gente cuándo va a coger la tribu. Le tengo que comprar una batería, tío. Tienen ganas de ver tu tribu. La tengo sin batería, tío. Le tengo que comprar la batería, quitarle el de vequilés y fundir la batería. Vamos a ir hacia la nevada y vamos a fundir la tri. Me tienen pegadas las cabrones estas, tío. Pues ya no me han registrado, tío, que este está todavía en ello, ¿sabes? El último iba a ser el último, tío. ¿Eh, Javier? Que va a ser el último. El último en registrarte y el último en carrerarte. Primero, güey, a ti, a ver, primero. Me voy a dar carné, ¿eh, tío? Me voy a dar carné. Ya lo he hecho, pero soy piloto, tío. Así que vamos a darle gas. Tengo unos cuantos enemigos en la pista, pero saben que no pueden conmigo. ¿Qué va a hacerme? Lo malo va a ser que voy a salir primero. ¿Qué va a salir primero? Si no, iba en busca tuya. Nos vamos a ver la carrera, tío. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!